En horas de la tarde una persona de aproximadamente 55 años de edad fue asesinada con arma blanca. Esto sucedió en el barrio nuevo del municipio de Jocoro en el departamento de Morazán, en una zona conocida como la Poza del Santo. Según la información brindada por las autoridades, la víctima fue identificada como Abner José Mendoza Mayorga. Envía telefónica con la subdelegación policial de aquí del lugar y manifiestan que acá se encuentra una persona sin vida, un hombre ya de edad avanzada, al parecer porque había sucedido un problema entre ebrios, inicialmente era lo que se conocía y le habían ocasionado la muerte a uno de ellos. Entonces se constituye personal policial y encuentran la escena en este lugar, una persona de sexo masculino fallecida de aproximadamente 55 años de edad, según manifiesta la compañera de vida de él. El fallecido se encontraba en estado de ebriedad, departiendo con otras tres personas quienes posteriormente le asesinaron con arma blanca. Esto tras una acalorada discusión, las autoridades reportaron que dos de ellos ya fueron capturados. Entre edades de 19 y 26 años ya se encuentran detenidas, se está coordinando con el fiscal de turno para establecer el procedimiento a seguir, en vista de que incluso uno de los detenidos presenta en su cuerpo rastros de sangre que no son de él. La víctima presentaba diversas lesiones en diferentes partes del cuerpo y, según afirmaron, fue un hecho de violencia social. La Policía Nacional Civil informó que este fue un hecho de violencia social, pues estos eran ebrios consuetudinarios. Por el momento, están en la búsqueda del tercer responsable y han montado un operativo para dar con su ubicación y hacer justicia. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros CBN, Michelle González. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros CBN, Michelle González,